Bueno, pues vamos con la lección 6, donde vamos a hablar de enfermedad de Parkinson y la vamos a abreviar, al menos en el texto de las diapositivas, como EP, yo no voy a decir EP. Bien, empezaremos hablando de algo de historia de la enfermedad de Parkinson, de James Parkinson y su ensayo, que se llama en inglés Essay on the Shaking Palsy, ensayo sobre la parálisis agitante. También hablaremos de un neurólogo francés, Jean-Martin Charcot. A continuación, definiré lo que es la enfermedad de Parkinson, al menos según algunos de los agrupaciones neurológicas más importantes a nivel global y los criterios diagnósticos de esta enfermedad. Veremos que la enfermedad de Parkinson no es algo homogéneo, sino que, como en otras enfermedades neurológicas, muestra bastante heterogeneidad y veremos a ver qué tipos de enfermedad de Parkinson han descrito los neurólogos. Veremos las etapas por las que pasa la enfermedad de Parkinson, similares también en cuanto a una enfermedad, perdón, a una etapa preclínica, prodrómica y luego ya a una etapa definitiva donde aparece la enfermedad, como en el caso de la enfermedad de Alzheimer, que era lo que habíamos visto el día anterior. En cuanto a la epidemiología, hablaremos sobre la edad de comienzo, diferencias sexuales y factores protectores y de riesgo. La base patológica de esta enfermedad, la proteína que está implicada en esta enfermedad, que es una denominada alfa-sinucleína, estas enfermedades que estamos viendo, Alzheimer y Parkinson, son enfermedades en las que diferentes proteínas forman conglomerados en distintas regiones del sistema nervioso. El otro día, para la enfermedad de Alzheimer, habíamos visto dos proteínas, ahora aquí veremos que es solamente una. Y hablaremos también un poco de cómo se propaga la alfa-sinucleína de una neurona a otra. Las etapas diferentes por las que pasa la enfermedad de Parkinson, han sido organizadas por un neurólogo alemán, Heiko Brak y su equipo. Y entonces, veremos su esquema de clasificación. Hablaremos también un poco sobre genética de esta enfermedad. Algunos resultados de neuroimagen, biomarcadores y posibilidades de tratamiento. Vamos con la historia y la referencia a James Parkinson. Este médico inglés, en 1817, en ese ensayo que se llama Ensayo sobre la parálisis agitante, describe a seis pacientes que mostraban, entre otras características, temblor en reposo, bradicinesia, es decir, dificultad en comenzar los movimientos, y en algunos casos, acinesia, es decir, falta de movimiento. Por cierto, el ensayo sobre la parálisis agitante está traducido al castellano, yo lo encontré el otro día en Amazon, y está traducido por dos médicos neurólogos, por lo tanto, la traducción es muy fiable. Ahora bien, Parkinson lo que hizo fue malinterpretar la pérdida de la función motora de estos pacientes, él hablaba de una potencia muscular disminuida. Y ahora veremos que otro neurólogo, Charcot, va a decir que esto es incorrecto. Como pensaba Parkinson, en esa potencia muscular disminuida, pues por eso le dio el término de parálisis, una disminución de la posibilidad de movimiento agitante. Esta es la casa en la que vivió Parkinson, en Londres, y ahí hay una placa donde se indica que este médico y geólogo que vive en la segunda mitad del siglo XVIII y el primer cuarto del siglo XIX vivió aquí. Y esta es la portada del ensayo sobre la parálisis agitante. Publicado en 1817. Repito, está traducido. Charcot, un neurólogo francés, en 1888, sus clases no a los alumnos de 18, 19 años, sino a médicos, neurólogos, ya talluditos, presenta un caso de parkinsonismo y comenta, a pesar de lo corto que es el trabajo que yo he puesto entre corchetes de James Parkinson, contiene varias ideas soberbias. Leónse el libro entero y les proporcionará la satisfacción y el conocimiento que uno siempre recoge de una descripción clínica directa realizada por un observador sincero y cuidadoso. Entonces, Charcot identifica también en sus pacientes la bradicinesia, la dificultad en hacer unos movimientos más o menos rápidos. Añade que también sería una característica clave la rigidez, por ejemplo, en estado de reposo, como características claves de la enfermedad. Y él va a ser el que le da el nombre de enfermedad de Parkinson. Parkinson no dijo, esta es mi enfermedad y le pongo este nombre, le pongo mi nombre, no. El nombre se lo puso Charcot. Y lo que quería Charcot es quitar el término parálisis, porque él había observado que, mediante mediciones con aparatos de la época, que los pacientes conservaban la fuerza muscular durante bastante tiempo y consideró que el calificativo que le había dado Parkinson de agitante era, en algunas ocasiones, poco exacto. Esa es una lección que él da en noviembre de 1876 y esa referencia, bueno, todas las referencias que tendría que haberlo hecho en las otras lecciones, pero en esta lección, la bibliografía la he puesto al final y cuando suba el PDF, pues esa bibliografía estará. Vamos a ver la definición de la enfermedad de Parkinson. En una reunión llevada a cabo en 2014, un grupo de estudios sobre enfermedad de Parkinson y alteraciones motoras, dicen que es un síndrome clínico motor acompañado de neurodegeneración, esto es muy importante, de la parte compacta de un núcleo del sistema nervioso central que se llama sustancia negra. Ahora después veremos por qué se le llama sustancia negra. Y también, desde el punto de vista neurológico, hay neuronas que contienen depósitos de una proteína que se llama alfa-sinucleina. De tal manera que las alteraciones motoras, esa rigidez, esa discinesia, aquinesia, serían el punto de entrada hacia la enfermedad de Parkinson, pero el árbitro debe decir tiene enfermedad de Parkinson o no, es o bien que haya muerte neuronal en esa sustancia negra, la parte compacta, y que además haya depósitos en el sistema nervioso de alfa-sinucleina. Y debe de quedar bien claro y también se repite en una revisión sobre enfermedad de Parkinson, es que la diagnosis definitiva solamente se puede realizar en estudios por morte, en estudios tras extraer el cerebro y buscar si hay neurodegeneración en la sustancia negra y depósitos de la alfa-sinucleina. Esos depósitos de la alfa-sinucleina reciben el nombre de cuerpos cuando se encuentran dentro de una neurona o neuritas cuando afectan a dendritas a axón de levi cuerpos y neuritas de levi. Así es como está depositada acumulada la alfa-sinucleina. Pero al contrario de lo que parecería con lo que hemos dicho anteriormente esos depósitos no tienen lugar solamente en la sustancia negra. S-N sub-C quiere decir sustancia negra la C compacta. Sino que en etapas tempranas de la enfermedad se pueden encontrar esos depósitos y esto es interesante porque esto está en la periferia fuera del cerebro y por lo tanto lo podemos encontrar sin esperar a que el sujeto muera. Se pueden encontrar en la piel en el colon y en glándulas salivares. ¿Cómo se diagnostica normalmente la enfermedad de Parkinson? Pues generalmente es una diagnosis que realiza un clínico como médico de cabecera y el neurólogo. Normalmente el médico de cabecera va a intentar realizar una historia clínica que luego derivado al neurólogo conducirá a un examen neurológico utilizando test etc. También podemos decir bueno este sujeto tiene enfermedad de Parkinson y no otras enfermedades que pueden ser motoras también a las cuales se les llama Parkinsonismo y es si responde a una dosis adecuada de terapia con una molécula que se llama levodopa la levodopa es un precursor de un neurotransmisor vamos a ver lo que recordamos de de esto que es un neurotransmisor los axones liberan neurotransmisor no la unión digamos de de distintos axones y dendritas que es lo que llamábamos sinapsis entonces el neurotransmisor es liberado por el axón y va a la dendrita o al cuerpo neuronal muy bien muy bien eso es un neurotransmisor una molécula liberada generalmente hay cantidad de excepciones por un axón y cuando se une a un receptor en la molécula perdón en la membrana celular próximo a próxima al axón entonces al unirse a receptores provoca apertura de canales cambios eléctricos etcétera etcétera una señal que va por una neurona pasa a la siguiente neurona vale pues esa dopamina es un neurotransmisor que está en precisamente en neuronas de esa sustancia negra compacta y entonces si hay ahí en la sustancia negra compacta en un enfermo de parkinson muerte neuronal que va a ocurrir con la dopamina va a haber la misma cantidad que en una persona neurotípica por no decir normal pero es decir que en una persona que no tenga muerte de esas neuronas y tenemos que tener en cuenta que ahí hay pocas neuronas todos estos núcleos que están en el llamado tronco del encéfalo tienen 10.000 20.000 neuronas entonces si empiezan a morirse pero es que lo tengo aquí no sé qué pasa a ver si se hay menos neurotransmisor no y el micrófono no funciona tampoco hay menos micrófono bueno mientras tanto no no Vale. Yo. Ya bajan, Manuel. Vale. Ya bajan. A ver, ¿se oye? Sí. Entonces, una muerte de neuronas en la sustancia negra compacta implica menos neuronas con el tiempo y menos dopamina que va a liberarse por parte de esas neuronas. Es un neurotransmisor esa dopamina que va a ir fundamentalmente a una estructura subcortical que se llaman los ganglios basales que están implicados en el control de los movimientos. Entonces, menos dopamina, los ganglios basales funcionan menos y, por lo tanto, esas radicinesia, acinesia, rigidez, etc., etc. Entonces, para diferenciarlo de otras posibles enfermedades que se llaman parkinsonismo primario o secundario, si el sujeto responde a terapia con este precursor de la dopamina, con la levodopa, entonces sí se considera que hay una diagnosis, un diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Si no responde, entonces no es enfermedad de Parkinson. Bueno, algunas características del paciente de Parkinson, por ejemplo, mostrar una expresión facial de máscara por rigidez de los músculos faciales que también serán afectados. Un temblor de los dedos, se dice que es temblor de contar monedas, o peer rolling en inglés, una flexión del tronco hacia adelante y movimientos lentos arrastrando los pies. Y llega un momento en que esos movimientos lentos arrastrando los pies hacen que vaya y con tronco hacia adelante vaya como andando de presa y en algunos casos conduce a caídas. Entre las características de la enfermedad de Parkinson, como ya he comentado, la bradicinesia, los movimientos lentos, la rigidez, por ejemplo, de tronco, temblor en reposo, aquí en la mano, y alteración de la marcha. Esos son los más importantes desde el punto de vista motor. Hablábamos de que la enfermedad de Parkinson, al igual que otras enfermedades neurodegenerativas, son heterogéneas. No hay una línea a partir de la cual, digamos, este es Parkinson, esto no es Parkinson. Bueno, la línea, ¿cuál sería la línea? Que sí, que efectivamente existe. Pues cuando le hacemos el estudio post-mortem al sujeto, si tenemos la muerte neuronal en la sustancia negra compacta y los depósitos de la alfa-sinucleina, está claro que es enfermedad de Parkinson. Pero lo que quiero decir es que hay variaciones entre sujetos que evidentemente van a depender de cómo está su sistema nervioso. Por ejemplo, hay heterogeneidad en la edad de comienzo. No siempre se comienza a la misma edad. No siempre hay que esperar a 60, 65 años. No. Hay enfermo de Parkinson por debajo de los 50. En los aspectos motores, entre otras cosas, porque no todo progresa de la misma manera del momento en que hay muerte neuronal en la sustancia negra compacta. En unas disfunciones no motoras, como alteraciones olfativas. Además, estas disfunciones no motoras generalmente comienzan antes que las motoras. alteraciones olfativas, estreñimiento. Esta es muy importante, porque es casi la que está previendo más rápidamente la posibilidad de una llegada hacia la enfermedad de Parkinson, que es una alteración del sueño de movimientos oculares rápidos. Esta es la abrigatura en inglés. Podríamos poner aquí también MOOR, movimientos oculares rápidos. Y también depresión y ansiedad. Aunque esto suele ser posterior, depresión y ansiedad suele ser posterior a las alteraciones motoras. También, según progresa la enfermedad, hay problemas del habla y de la deglución, evidentemente, por los músculos motores situados en nuestra boca, es decir, por ejemplo, musculatura de la lengua. La deglución es bastante observable en ancianos que están evolucionando hacia enfermedad de Parkinson. Hay una congelación de la marcha y eso conduce a caídas. fallos en el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, este estreñimiento procede de ese sistema nervioso autónomo. y alteraciones psiquiátricas que son las que conducen a esta ansiedad y depresión, que antes he dicho que están más bien hacia el final de la enfermedad de Parkinson. También psicosis, por ejemplo, y demencia. Y esto es porque, según progresa la enfermedad, va a estar alterada la corteza cerebral. Eso lo veremos luego cuando veamos las etapas de BRAC. Hablamos de posibles tipos de la enfermedad de Parkinson. Hay una enfermedad de Parkinson que se denomina esporádica, que es otra manera también de denominar a la que no es familiar, en definitiva, a la que no es genética, la que no hay en la familia descritos enfermo de Parkinson. Según algunos autores, esa enfermedad de Parkinson esporádica es también denominada idiopática. Bueno, esto para que tengáis al menos ahí la terminología y no os despiste. El idiopático es porque la etiología, el origen, se desconoce. Que puede ser genético, pero que no se ha demostrado todavía que hay una base genética ahí. Y luego la enfermedad de Parkinson familiar, donde ya está claro que hay una base genética. En la esporádica o idiopática se irá buscando, según puede el neurólogo, si hay una base genética, que casi con total seguridad la va a ver. Luego también os he citado aquí un Parkinsonismo, que es una alteración del movimiento, pero los Parkinsonismos son más rápidos de evolución y no se controlan con la levodopa, que era el Parkinsonismo posencefalítico que describe Oliver Sacks, este neurólogo que tal vez hayáis leído o hayáis visto su película, no su película, la película basada en su libro Despertades. Y luego una clasificación más reciente, y esto va a estar evolucionando continuamente, que es una forma de enfermedad de Parkinson en la que predominaría el temblor, esto desde el punto de vista motor, y una en la que predominaría la inestabilidad de la postura y de la marcha. Pero es que algunos lo que dicen, bueno, estos dos subtipos, lo que puede ser es simplemente la enfermedad de Parkinson en distintos momentos. que es lo que os comento en la frase final. Esta clasificación no va a ser así constantemente, continuamente. Va a depender de las bases neurológicas genéticas de que se disponga. Etapas por las que pasa la enfermedad de Parkinson. Esto es como habíamos visto en la enfermedad de Alzheimer. Si tomamos en el eje de coordenadas X en años, el año 0, que es cuando se diagnostica que el sujeto tiene enfermedad de Parkinson, hay una fase previa, que es el prodromo o prediagnóstico de la enfermedad de Parkinson, e incluso una más anterior, que es la fase preclínica. En la fase preclínica, fijaros, hacia 20 años antes de que se manifieste, se diagnostique, el sujeto puede tener los cuerpos de Levy, las neuritas de Levy, pero no manifiesta nada desde el punto de vista motor, ni desde el punto de vista neurológico. Hasta unos 15 o 10 años antes del diagnóstico, el sujeto puede mostrar alteraciones de la conducta del sueño de movimientos oculares rápidos y también estreñimiento. Una disminución de la capacidad olfativa, que es lo que es la hiposmia. Una alteración del sistema nervioso vegetativo, una disfunción urinaria. Puede comenzar con alteraciones psiquiátricas, como depresión. Y más próximo al momento de la diagnosis, temblor y quejas de memoria. En este momento, por diversos criterios, ya estamos en la enfermedad de Parkinson como tal. Y se considera que hay una etapa temprana y una etapa tardía. En la etapa temprana tenemos ya características del síndrome de Parkinson como tal. Y puede empezar a tratarse, por ejemplo, con levodopa. O otras, lo más común es la levodopa. Entonces, en algunos casos se han observado complicaciones debidas al tratamiento con levodopa. Entonces, hay que reducir este y ver de la posibilidad de otro tratamiento. Continuamos y el sujeto va a presentar síntomas axiales, quiere decir, del eje de simetría corporal y caídas. Y tras unos 15 años, esto es variable, como hemos dicho antes, en cuanto a la heterogeneidad. Pues, como ya estarán afectadas regiones corticales, puede mostrar demencia y psicosis. Vamos a ver algunos datos de epidemiología. La edad de comienzo para ese porcentaje del 25% de los individuos afectados es de menos de 65 años. Para un porcentaje de entre el 5 y el 10% es de menos de 50 años. Pero es que incluso hay individuos que comienzan antes de los 50 años. Y para eso se ha introducido ese término de enfermedad de Parkinson de comienzo temprano. Se ha encontrado que la enfermedad ocurre a nivel mundial, con pocas diferencias entre etnias. Quizás, en la última revisión, se encontró una tasa de incidencia. La incidencia es el número de individuos nuevos con la enfermedad en un periodo de tiempo determinado. Una tasa de incidencia muy rápida en China. Piensan que tal vez por factores ambientales, industriales, tal vez. Y también un incremento rápido de casos nuevos. Es decir, una incidencia también rápida en los países ricos de Europa. Bueno, esto es un aspecto descriptivo. No se sabe entonces por qué es. Pero esa es la epidemiología descriptiva. Parece ser que afecta a ambos sexos, pero la incidencia, el número de casos nuevos en un periodo de tiempo, es más baja en mujeres. En particular, en este intervalo de edad entre 50 y 59 años. Y también en las mujeres la edad de comienzo es más tardía. Se piensa que esto es debido a que las hormonas femeninas, estrógenos, son un factor protector para este comienzo más tardío, incidencia más baja. Y que los hombres estarían sometidos a factores de riesgo ambientales que ahora veremos algunos de ellos. También los hombres, una vez que tienen ya el diagnóstico de ser enfermos de Parkinson, resulta que viven más años con esta discapacidad que las mujeres. Las mujeres morirían antes que los hombres. ¿Qué factores puedan ser protectores y cuáles de riesgo? Vamos a hacer referencia a factores extrínsecos. Por ejemplo, factores protectores es el estilo de vida. Fumar tabaco, si queréis tomar café o tomar té. Y esto parece ser particular en los hombres. La actividad física y dietas altas en vegetales, frutas y cereales. Y factores de riesgo serían pesticidas, disolventes y contaminación del aire. Y también la ingesta dietética de lácteos. Y físicos podríamos considerar lesiones craneales que evidentemente pueden afectar al cerebro. Vamos a ver la base patológica de esta enfermedad. Y lo voy a mostrar de una forma un poco cronológica. En 1899, en el salto hacia el siglo XX, este neurólogo Brissot sugiere que el lugar afectado en la enfermedad de Parkinson podría ser esa sustancia negra compacta. Unos años más tarde, Levy, acordaros de esos cuerpos y esas neuritas. Describe por primera vez unas inclusiones, unos agrupamientos dentro de las neuronas a los que se les denominará. No lo llaman así. Cuerpos de Levy y neuritas de Levy. Y esos estaban en los cerebros de sujetos afectados por la enfermedad de Parkinson. Y posteriormente, luego lo comentaré, se ve que esas inclusiones que hay dentro de los cuerpos, dentro de las dendritas, de los axones, contienen una proteína que se llama alfa-sinucleína. Bueno, ¿dónde está la sustancia negra? Para esto tenemos a este cerebro. ¿Pregunto qué hemisferio es o paso de preguntar? Es el hemisferio derecho. Es el hemisferio derecho. Es el hemisferio derecho. Desde el visto desde la cara sagital. Cara sagital. Cara sagital. Pero posterior. Anterior, posterior, cerebelo. Y desde aquí, desde esta línea, que evidentemente no existe, es una línea virtual, para abajo, hasta aquí, es el tronco del encéfalo. Bueno, pues, en esta zona, se encuentra la sustancia negra y sus dos partes. Bueno, vamos a seguir con los estudios patológicos. En 1919, poco después de que Levy describa sus cuerpos y sus neuritas, este otro neurólogo, Tretiakov, observa que en la sustancia negra, pero solamente en la región que se llama compacta, hay pérdida de unos gránulos de una sustancia que se llama neuromelanina. Entonces, eso quiere decir que es que hay muerte de neuronas que contienen esa neuromelanina. Y observó también, como lo había observado anteriormente Levy, los cuerpos de Levy y las neuritas. Esta es, si volvemos un poco hacia atrás, aquí, imaginaros que doy un corte por aquí. Con una cuchilla, corto aquí. Y voy a mirar ese corte aquí, desde aquí. Entonces, esos cortes, o ese corte, es este o este. Entonces, os decía que en la parte ventral es donde estaba la sustancia negra. Fijaros, esta es la sustancia negra en ambos lados, porque es una estructura simétrica, bilateral. Este es un sujeto sano. Su sustancia negra contiene la neuromelanina. No podemos saber si hay dopamina o no hay dopamina, porque nosotros no lo podemos ver en esta corte macroscópico. Lo único que podemos ver, efectivamente, es que esto, y no está teñido en absoluto, así es el cerebro recién sacado. Si cortamos ahí, esto es lo que vemos, la sustancia negra. Y esto es el corte en un enfermo de Parkinson. No existe prácticamente sustancia negra, porque los gránulos de neuromelanina han desaparecido. Han desaparecido las neuronas de aquí. Aquí tenemos esas neuronas. Y esto oscuro son los gránulos de neuromelanina. Veis, esto es una neurona, los gránulos de neuromelanina, el núcleo y el núcleolo. Y estas son neuronas de aquí, de la sustancia negra. Pero fijaros en esos cuerpos que contienen esos círculos, que en realidad serían esferas. Aquí tenemos dos, aquí tenemos otros dos, aquí uno solo. Se pueden teñir de distinta forma en función de la gente que las teñe. Esos son los cuerpos de Levy. Y aquí se contiene una proteína que se deposita ahí. Pero esto se observa ya cuando el sujeto, además, presenta demencia. Si el sujeto solamente presenta alteraciones motoras, la bradicinesia, la rigidez, la acinesia, de la humanidad. Esto no aparece. Porque es que esto se sigue en... Primero se hace la descripción neurológica y luego se hace la descripción patológica. Si el sujeto no llega a demencia, se observa siempre que no hay cuerpos de Levy. ¿Vale? Pero también puede haber un tipo de demencia que no sea parkinsoniana, que sea... Sí, 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 sí. ...que sea por cuerpos de Levy, ¿no? Hay una demencia de cuerpos de Levy que no es parkinsoniana. Efectivamente. Efectivamente. Seguimos con la base patológica. Ahora, en 1960, esos dos investigadores, quizás el que más se conoce es Jornikievicz, van a describir un déficit en los enfermos de parkinson del neurotransmisor dopamina. Ahora ya llegamos al nivel de neurotransmisor. Ya no estamos solamente en ver que faltan los gránulos de neuromelanina, etcétera, etcétera. ¿Y dónde falta ese neurotransmisor dopamina? Pues en un núcleo que se llama estriado. Yo antes he hablado de gangliopasales. Que intervienen en control de movimiento generalmente automático. Bueno, pues el estriado es una parte de los gangliopasales. Seguimos en los años 60. Y se describe que inyecciones intravenosas y pequeñas dosis por vía oral de una forma de la levodopa, como precursor de la dopamina, resulta que se observa que tienen efectos antiparkinsonianos. Reducen los efectos motores alterados que tienen los enfermos de parkinson. En 1985, tras estudios en detalle realizados en animales experimentales, se realiza un intento de terapia basado en el trasplante de células fetales para los pacientes de parkinson. Bueno, aquello no resultó muy favorable. En 1995, otra técnica que es la estimulación cerebral profunda de un núcleo, luego se ha extendido a otras regiones que en este caso era el núcleo subtalámico, se demuestra que resulta adecuada y efectiva para el tratamiento de la enfermedad de parkinson y se sigue realizando. Lo que se frenó fueron los trasplantes de células fetales porque lo que se observó es que esas células células fetales eran luego afectadas por la alfa-sinucleína. Había depósito de alfa-sinucleína en esas células que también morían. Entonces, hacer el trasplante no servía para nada. En 1997, Spillantini y colaboradores van a describir en la sustancia negra compacta de pacientes de enfermedad de parkinson, lo que ellos decían, una fuerte tensión de los cuerpos de Levy, de la enfermedad de parkinson idiopática, recordar que esta es la que no se sabe si es genética o no, ellos lo que hicieron, teñirla con anticuerpos para la alfa-sinucleína. Crearon en el laboratorio anticuerpos para esta proteína, que era una proteína que ya se había descrito que estaba en la sinapsis, en los botones sinápticos, en los botones de los axones, que era una proteína de función desconocida y que se había descrito que estaba mutada, mutada es que estaba cambiada, no era la forma original, en algunos casos familiares, es decir, había una base genética de la enfermedad. Y en 2003 ya Braque y colaboradores van a proponer una organización de la enfermedad de parkinson por etapas que lo vamos a ver luego después. Seguimos con la cronología. En 2004 estos genes PINC1 y LRRK2 se asocian con la enfermedad de parkinson de comienzo temprano, esa que era antes de los 50 años. Por tanto, para esa enfermedad temprana ya tenemos unos genes que lo podrían explicar. Luego, otra mutación en otro gen, que se llama de esta manera, se va a considerar que es un factor de riesgo para la enfermedad de parkinson. Antes veíamos factores de riesgo extrínsecos y ahora tenemos un factor de riesgo genético intrínseco. En 2008 se sugiere que la alfa-sinucleína, la que da origen a la enfermedad, esa proteína, se puede transmitir de célula a célula, de neurona a neurona. En 2009 otros genes, este es el de la alfa-sinucleína. Son genes de riesgo para la enfermedad de parkinson idiopática, para la que no se conocía que hubiera genes. Pero ya los están describiendo. ¿Pero lo que se transmite de una neurona a otra que son la alfa-sinucleína? No, exacto, solo la alfa-sinucleína. No, 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 no. El gen lo tiene la célula y ahí está. Lo que se transmite de célula a célula es la alfa-sinucleína. Como si fuera, pero es más complicado que eso, como si liberara la neurona presináptica un neurotransmisor, que es la alfa-sinucleína, y la otra neurona que está cerca, la post-sináptica, es como si tragara, engullera al alfa-sinucleína. De hecho, se ha observado que la post-sináptica hiciera, es como si hiciera, imaginaros, la membrana, que normalmente sería más o menos lisa, pues hay un engolfamiento. Un golfo, ahí entra la alfa-sinucleína y el golfo se cierra, queda una vesícula. Y en 2016 se propone que el microbioma, las bacterias que hay en el intestino, o algunas partículas que no se conoce con exactitud, cuáles serían, pueden influir en la enfermedad de Parkinson. Eso es a lo que he hecho antes comentario de que lo había dicho para la enfermedad de Alzheimer, pero en realidad es la enfermedad de Parkinson. Vamos a descansar cinco minutos. ¿Podrías poner? No, tomar café es protector, ¿eh? No, 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 el fumar tabaco, el tomar café, el tomar té, es bueno, es protector, es protector. Esto yo digo, esto no lo entiendo, ¿eh? Claro, yo digo, yo creo que esto lo tengo confundido. Claro, yo digo, esto lo tengo confundido. Yo ni tabaco ni café, no, 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 no. Dieta, alta y vegetal, es potente de alma, que no agrava. Postería nerviosa. Tiene que seguir. Tiene que sentir la... Tiene que estar bien, es que no, no, no. Ambiental. Sí, es que no, 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 no. También tal, aquí, te quito. Sí, te quito, tienes, ¿eh? Sí, te quito. ¿Qué interesante es ver? ¿No? Enishitina, esta... Entonces no lo vamos a ver. Desde luego. Habrá tiempo importante. Ya. ¿Cómo podemos hacer una vida, entiendo? ¿Ahí, sí el trabajo, puede hacer? Es bueno. No, ¿te lo ha intentado? No, ha dicho que eres bueno, para esto. Para esto, no para los pulmones. No, el tabaco sería bueno porque está indicando que como estás con una dependencia de él, quiere decir que tienes un nivel elevado de dopamina. No, sí, necesita la dopamina, pero el que tú quieras fumar mucho, quiere decir que en el circuito de adicción hay mucha dopamina. Y entonces eso protegería a la pérdida de… claro, y lo mismo pasa con el café o el té, porque es el circuito de adicción que ellos parece que lo tienen elevado y entonces podría protegerles un poquito. Pero evidentemente las contraindicaciones, por ejemplo, de fumar tabaco o de tomar café a nivel cardíaco, a nivel respiratorio, pues… Y en cambio la leche es mala, ¿no? Parece ser, puede beber mucha leche. Pero porque la leche puede mostrar… depende… a ver, tenemos la vaca que está tomando hierba en un prado. Si el prado está con pesticidas, entonces esos pesticidas van a la leche de la vaca. Pero si la vaca lo que toma es algo que no ha estado tratado con pesticidas, entonces no hay ningún problema. ¿Vale? La actividad física como factor protector. ¿Qué es lo que ocurre? Pues a lo mejor también en esa gente que tiene que hacer actividad física de forma adictiva, a lo mejor está ocurriendo algo parecido a lo del fumar tabaco. Es decir, tienen unos niveles altos de dopamina y, por lo tanto, los ganglios basales, el núcleo estriado, están funcionando bien desde el punto de vista motor. Es por eso. No lo habían entendido, yo lo estaba entendiendo al revés. Yo igual. Yo igual. Sí, sí. Yo lo he preguntado porque digo, es que no me hacía la vida. Vamos, y al revés, porque yo para mí el café, el tabaco, etcétera, yo no quiero más. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a continuar. Sí. Un momento. Un momento. Bueno, va a ser dos minutos de preguntas porque si no, no, no. No, no, nada, no es más. En el momento, en el momento de comienzo comentaba que había problemas en el polon, en el... La glándula salivares. No, no es que haya problemas. Es que se han encontrado depósitos de alfa-sinucleína. Claro. Y eso, a nivel cognitivo, bueno, a nivel, digamos... No, a nivel cognitivo, nada. ¿Cómo puedo yo saber? Claro. Pues con una prueba correspondiente en las glándulas salivares, en la piel, hacerte... ¿Cómo lo noto? ¿Cómo noto yo en la glándula salgurares algo raro? No hay una descripción que yo haya visto. ¿Y en el polon? En el polon, tampoco. En el polon es más adelante cuando se empieza a encontrar, por ejemplo, problemas de estreñimiento. Pero no otra cosa. Y los problemas van a ser, desde ahí, partículas similares a... Se habla de partículas similares a viriones, a una estructura que se llama priones, que subirían por el nervio de ese vago y matarían neuronas. Ahora lo veremos en la parte más ventral del tronco del encéfalo, donde tenemos control del sistema intestinal. Un poco más arriba hay control del sistema cardíaco, respiratorio. Entonces, eso va a ir estropeándose. Pero no conduce a la muerte todavía. No conduce todavía a la muerte. Yo conocí a una persona, a un amigo, que no respondía a una medicación. Me imagino que no sé cuál. Pero sí que siguió con un Parkinson, de una forma además muy acelerada. De manera que, vamos, perdió hasta la capacidad de poderse sonar y comer y todo esto. Entonces, como comentaba, que los que no tenían, no respondían a esa medicación, que no tenían Parkinson. Bueno, efectivamente. La persona siguió siendo diagnosticada de Parkinson. Bueno, yo ya dije, claro, yo ya dije al principio de estas lecciones que sin conocer el historial clínico de los sujetos yo no puedo hacer ningún comentario. Lo que sí es cierto es que entre un enfermo de Parkinson y, por ejemplo, uno que tenga demencia de los cuerpos de Levy, sin ser Parkinson, pues entonces hay dos diferencias esenciales. La velocidad de afectación, de cómo transcurren las alteraciones motoras, más lentas en el Parkinson, más rápidas en el de demencia de cuerpos de Levy, o en la demencia frontotemporal, y el reaccionar o no a la levodopa. Los de Parkinson secundarios, por ejemplo, esa demencia de cuerpos de Levy, no son controlados por la levodopa y el enfermo de Parkinson sí. ¿Vale? Si me permitís, después. Vale. Nada. Bueno. Estábamos aquí. Como resumen, vamos a decir que los culpables principales de la enfermedad de Parkinson serían diferentes genes que están implicados, por ejemplo, genes dominantes autosómicos. A ver si nos aclaramos. ya sabéis que tenemos 23 pares de cromosomas. Y un par son sexuales, el X y el Y. Bueno, pues el resto de cromosomas son los cromosomas autosómicos. En esos cromosomas puede haber un gen que sea dominante o que sea recesivo. Bueno, pues como ejemplo de genes dominantes autosómicos, es decir, que estarían en los cromosomas no sexuales y que serían dominantes, que si están ese uno de los alelos, se va a manifestar la enfermedad. Es el del alfa-sinucleína, el LRK2 y otros. Y luego hay genes recesivos autosómicos, por ejemplo, lo de la enfermedad de Parkinson de comienzo temprano, de antes de los 50 años, como los llamados PARC2 y PARC7. Y luego han descubierto un gen que consideran un gen de riesgo, que es ese glucocerebrosidasa, ese GBA, que lo consideran gen de riesgo. No todavía un gen que sea claramente, si está presente, que la enfermedad va a tener unas características determinadas. Y lo otro que va a ser culpable en la enfermedad de Parkinson van a ser factores ambientales de riesgo. Esencialmente la exposición a pesticidas, herbicidas y una actividad física reducida. Eso se manifiesta, en el caso de la actividad física reducida, es más bien por los estudios epidemiológicos. No se sabe cuál es la razón de... Y en el caso de los pesticidas y herbicidas, tal vez los herbicidas es por la concentración, como comentaba anteriormente, al tomar el ganado vacuno, como una hierba que ha sido tratada por herbicida, se acumula y puede pasar a la leche. De todas maneras, hay también, como hemos visto antes, factores protectores, esencialmente porque, esos de café, cigarrillos, porque ahí esos sujetos tienen una adicción al tabaco, al café, y esa adicción está poniendo de manifiesto que tienen un nivel relativamente alto de dopamina. Y ese nivel de dopamina estaría protegiendo, estamos hablando de que en el enfermo de Parkinson, lo que hay es dopamina baja, pero si la adicción está haciendo de alguna manera que suba un poquito la dopamina, pues entonces eso protege. Pero bueno, como antes comentábamos, el consumo de cigarrillos te puede proteger de la enfermedad de Parkinson y te va a llevar a la tumba con el cáncer de pulmón. ¿Vale? Por lo tanto, el origen va a ser un origen multifactorial, lo cual quiere decir que hay muchos factores interviniendo aquí, y la única proteína que aquí está afectada, a diferencia del Alzheimer, recordar que había dos, una que estaba en el exterior, la beta-amiloide, y otra que estaba en el interior, la tau, por cierto, el gen de tau también interviene un poco aquí en el enfermo de Parkinson, bueno, pues la alfa-sinucleína lo que hace es que en vez de tomar la forma habitual que ella tiene, pues se pliega de forma anormal y va a formar esos cuerpos y neuritas de Levy. El criterio patológico, por lo que estoy repitiendo continuamente, que haya muerte de neuronas en la sustancia negra en la parte compacta y que aparezcan los cuerpos de Levy y las neuritas de Levy también en el resto del tronco del encéfalo. Ahora veremos que en la parte inferior del tronco del encéfalo eso va a ser bastante común. Últimamente los investigadores están un poquito divididos. Piensan que la enfermedad empezaría por ejemplo primero en el cerebro y otros que piensan que empezaría primero en el cuerpo. Entre los que piensan no, no entre los que piensan porque no voy a decir quiénes son autores que piensen sino los que piensan que comienza primero en el cerebro citan el hecho de que esté afectado el bulbo olfativo de que esté afectada la sustancia negra recordar que esto era el tronco del encéfalo la amígdala recordar que la amígdala era un centro para el reconocimiento de emociones por ejemplo de miedo y que está aquí dentro del lóbulo temporal y si empieza primero en el cuerpo quiere decir cerebro y cuerpo evidentemente o cerebro está dentro del cuerpo quiere decir que primero comenzaría en el intestino del intestino pasaría a diversas estructuras del sistema nervioso autónomo particular del sistema nervioso autónomo simpático que es el que interviene por ejemplo cuando estamos alerta cuando salimos a correr cuando hacemos una actividad que necesita aumentar el gasto cardíaco respiratorio etcétera y desde aquí que está todo el sistema de estómago intestino está enervado por el nervio vago subiría hasta una región en el tronco del encéfalo que es un núcleo del nervio vago que se llama así núcleo motor dorsal del nervio vago es decir aquí están las neuronas cuyos axones vienen a inervar al estómago y al intestino y a otras estructuras el nervio vago interviene activando o desactivando muchas vísceras si las neuronas están aquí y el los axones van por el nervio vago como es que van estas partículas hacia arriba y no hacia abajo creéis que podría ser posible resulta que en los axones hay tanto transporte que se dice desde el cuerpo de la neurona al final del axón eso es un transporte anterogrado pero también desde el final del axón al cuerpo de la neurona y eso es un transporte retrogrado como una autopista autovía de dos direcciones bueno entonces lo más seguro es que en algunos pacientes comience más bien en el cerebro y en otros comience aquí y no sabemos muy bien qué es lo que sube por aquí vamos a ver algo de la bioquímica de esta enfermedad el gen que origina la proteína esta la que se estropea es el gen que se abrevia así sería alfa sinucleína todos los genes los ponemos en cursiva y las proteínas que llevarán el mismo nombre los ponemos en letra normal está en el cromosoma 4 bueno esto no lo he puesto para las otras proteínas pero esto quiere decir cromosoma 4 el brazo pequeño y en esta región veis la proteína la pongo en la incursiva en letra normal y se descubre en 1994 ese gen y descubrieron el gen en una familia italiana llamada contursi que tenía una mutación en el que daba origen a la alteración parkinsoniana que tenían esos pacientes y resulta que esta es una herencia autosómica autosómica esta cromosoma 4 que no es sexual por eso es autosómica dominante quiere decir en el otro alelo recordar dos cromosomas en un cromosoma habrá un alelo en el otro cromosoma habrá otro alelo pues con que en uno de los cromosomas esté el gen mutado como es dominante pues ya la proteína va a estar fastidiada entre comillas si me permitís la cuestión eso es lo malo de los genes dominantes donde se ha encontrado la alfa sinucleina en situaciones normales no necesariamente patológicas pues se la ha localizado predominantemente en los botones sinápticos donde se va a producir la paso de información de una neurona a otra y en los casos patológicos lo que se ha encontrado es que interrumpe la transmisión sináptica si interrumpen la transmisión sináptica de una neurona a otra como van a funcionar los circuitos pues fatal no hay transmisión pongamos un circuito a en la sustancia negra compacta b ganglios basales ganglios basales controlan algunos aspectos motores entonces la sinapsis de la sustancia negra compacta a los ganglios basales está interrumpida van a poder los ganglios basales hacer el control de movimientos no voluntarios que generalmente no hacen control de movimientos voluntarios sino el control de movimientos habituales en los que no tenemos que pensar yo ahora no estoy pensando salvo algunas veces con el el backup de que me oigo o no me oigo con el micrófono la posición del brazo no la estoy manteniendo de forma voluntaria solamente cuando veo que no oigo bien el sonido entonces si se interrumpe la transmisión sináptica los circuitos van a dejar de funcionar adecuadamente en condiciones normales es lo que quiere decir las condiciones fisiológicas la alfa sinucleína esto es un poquito complicado pero ahora después he puesto un una figura que espero que entendáis en cualquier caso tampoco es va a estar en un equilibrio entre lo que se llaman monómeros monómeros es la proteína en sí misma imaginaros que vosotros sois una proteína de alfa sinucleína entonces generalmente vais a ser un monómero y los monómeros están solubles ahí en esa solución acuosa que es el citoplasma pero luego además hay diversos oligómeros es decir reuniones de varios monómeros esto sería una neurona que contiene monómeros estos son los monómeros de la alfa sinucleína pero tiene también oligómeros es decir varias moléculas de alfa sinucleína reunidas y fundamentalmente las moléculas de los oligómeros se van a unir a partes de la neurona que contienen que son estructuras membranosas como estas vesículas bueno esto sería el núcleo de la neurona y su núcleolo esto es la neurona normal es decir aquí la alfa sinucleína de momento no está alterando a la neurona ahora empieza a haber lo que se llama preinclusiones y es que las los oligómeros que se han formado a partir de estos monómeros están más aumentados hay más monómeros reunidos y se van a ir introduciendo a las vesículas uniendo a las vesículas membranosas y aparecen también unas fibrillas de alfa sinucleína y ya una neurona muy afectada es esta de aquí donde fijaros que las vesículas han sido prácticamente abiertas sigue habiendo oligómeros que se unen a esas vesículas que quedan esto es otro resto de vesícula al igual que estos el núcleo y el nucleolo están muy desplazados en la neurona pero sobre todo lo nuevo la presencia de el cuerpo de Levi con oligómeros con vesículas con fibrillas de alfa sinucleína etc entonces esto es lo que va a hacer que progresivamente esta neurona vaya muriendo bueno y ahí también una vez formada la proteína esta alfa sinucleína se puede producir un proceso que conduzca a una proteína patológica por ejemplo que se le añadan grupos fosfato a algunos de los aminoácidos las proteínas están compuestas por aminoácidos si se le añaden grupos fosfatos y eso pasaba también en la enfermedad de Alzheimer en la proteína aquella tau pues entonces la proteína deja de funcionar adecuadamente otra forma de representar quizás esta es más sencilla lo que ocurre en esas neuronas con los monómeros oligómeros etc esto sería un monómero una proteína en su estructura tridimensional que luego se puede ir reuniendo con otras unas con otras supongamos que estas tres se reúnen tendríamos estas y esos son los oligómeros oligo es varios pero cantidades pequeñitas frente a poli que son varias pero en cantidad mayor luego pasan a tener una estructura fibrilar que serían estas fibrillas que hay por aquí todos son cambios de conformación de las proteínas y esos cambios son bastante complejos y finalmente se forma el cuerpo de Levi y donde podemos encontrar cuerpo de Levi pues por ejemplo aquí en el intestino y también en el cerebro y aquí donde me han señalado en particular es la sustancia negra fijaros este esquema lo veíamos anteriormente esto era la sustancia negra recordáis y ahí ahora hay puntitos oscuros que representan los depósitos de la alfa sinucleína y las neuritas esas fibrillas de alfa sinucleína ¿no pueden estar en plan fisiológico los cuerpos de Levi en el intestino grueso o si están es que son patológicos si están es que son patológicos si están son patológicos bueno en cuanto a la propagación ¿cómo puede ir de una neurona a otra? se han planteado varios mecanismos y tal vez aparecerán más según avance la investigación hay un mecanismo que propone que sería similar a los priones los priones ¿os acordáis? de la enfermedad de las vacas locas y había otra que afectaba también a las ovejas y luego una que se descubrió en una isla del pacífico que afectaba a humanos que fue donde la describió Prusiner como priones entonces estas son partículas víricas que pueden pasar de una célula a otra entonces algunos investigadores proponen que sería un mecanismo priónico otro a través del nervio vago y el núcleo ese motor dorsal del nervio vago eso lo han propuesto Braque y del Tredici por ejemplo y en este caso a través del nervio vago entonces uno pensaría bueno vamos a cortar el nervio vago y entonces si hay en el intestino y en el estómago deja de subir esa partícula hacia el sistema nervioso central y me evito bueno pues la vagotomía el corte del nervio vago por completo si que se ha observado que reduce el riesgo de desarrollar esa enfermedad hasta diez años más tarde pero si la vagotomía era solamente en lo que se termina el fundus y el corpus del estómago entonces había depósito de alfa sinucleína hasta veinte años más tarde entonces hay que hacer una vagotomía muy detallada muy completa y el tercer sistema que se ha propuesto de transmisión sería a través de la circulación general bueno no no quiero entrar con más detalle porque es complicado sobre todo lo de los priones vamos a las etapas de Braque y vamos a ir de arriba a abajo él propone Braque es un anatomopatólogo entonces lo que hace esta propuesta es una propuesta en base a los estudios de los cerebros que han obtenido de los cadáveres a una en un momento muy próximo a la muerte y esos cadáveres se sabía por parte de los médicos generales y neurólogos en qué situaciones neurológicas se encontraba entonces Braque propone desde el punto de vista de la patología seis etapas una etapa que es la etapa uno y dos que la lesión aparecería inicialmente en ese núcleo motor del nervio vago aquí y continuaría el tronco del encéfalo recordar que el tronco del encéfalo era desde aquí hacia abajo continuaría el tronco del encéfalo hacia arriba y ese giro ahora veremos que es importante ese giro a la izquierda es importante también en estas etapas uno y dos parece estar implicados estructuras olfativas como es el bulbo olfativo el bulbo olfativo es donde acaba el nervio olfativo por primera vez de donde procede el nervio olfativo donde está la mucosa olfativa a través de la cual olemos en la nariz bueno pues el nervio olfativo procede de ahí tiene un recorrido muy corto y va a la base del del cerebro aquí de hecho este es el bulbo olfativo fijaros está en negro porque quiere indicar que está muy afectado y luego las neuronas del bulbo olfativo van a conectar con otra estructura que es el núcleo olfativo anterior que también estará afectada en la etapa tercera hay una destrucción de la sustancia negra compacta la sustancia negra compacta estaba por aquí y por lo tanto empezará a haber los problemas motores en el sujeto cuarta estará afectada la corteza temporal anteromedial la corteza temporal anteromedial está aquí pero también está afectado esta región que es la corteza entorrinal para hipocampal etcétera es decir cuanto más rojo vayamos consiguiendo hacia el negro va a estar peor esa región ¿vale? la quinta etapa se va a afectar regiones corticales donde se asocian estímulos sensoriales y también y también las áreas prefrontales es esta veis como desde aquí salen flechas que van a regiones corticales como es esta región y esta región de cuando hablábamos de la percepción de las caras por ejemplo aquí teníamos la corteza fusiforme que intervenía en la percepción de las caras entonces estos sujetos pueden tener problemas de percepción de las caras independientemente de que tengan o no tenga mal la visión del ojo entonces se está extendiendo las alteraciones neuronales hacia la corteza medial y lateral ¿qué es lo que queda todavía por afectar? esto esta corteza y esta la primera esto es la corteza motora la corteza motora voluntaria los ganglios basales eran más involuntarios y esta corteza es la corteza sensorial del tacto presión dolor temperatura entonces eso todavía está poco afectada pero ya en la última fase esas áreas van a estar afectadas también estas regiones aquí no se ven esta región motora y esta región sensorial también estarán afectadas y fijaros aquí como el bulbo olfativo y sus conexiones hacia ese núcleo olfativo están muy afectadas están muy afectadas el lóbulo temporal y prácticamente toda la corteza entonces en función de cuáles son las regiones afectadas veremos distintas afectaciones conductuales motoras cognitivas de memoria por ejemplo de lenguaje vamos a ver algunos aspectos de la genética aunque ya hemos comentado algo la heredabilidad de esta enfermedad se estima entre el 22 y el 40% de tal manera que entre el 22 y el 40% serían la causa genética con lo cual nos deja mucho porcentaje entre el 60 y el 80% para causas ambientales por eso digo que la causa de la enfermedad de Parkinson sería tanto componentes genéticos como componentes ambientales importantes los genes los hemos dividido antes que serían todos autosómicos en absoluto están implicados los genes sexuales si estuvieran implicados los genes o genes en cromosomas sexuales por ejemplo habría si si estuvieran en el cromosoma X las mujeres podrían estar más protegidas que los varones porque los varones tenemos XY y las mujeres XX son todos genes en los cromosomas no sexuales y hay algunos que son dominantes como el de la alfa sinucleina y el LRRK2 y otros son recesivos como el PRKN o el PINC1 y PARK7 desde el punto de vista de cuál es el que numéricamente de estos genes es desde el punto de vista de la transmisión mendeliana el más importante pues sería este LRRK2 bueno ahora lo que si se propone ya recientemente es que el gen de la alfa sinucleina daría lugar a mutaciones patógenas que hicieran que la proteína se plegara de forma anómala no solamente en la enfermedad de Parkinson familiar podríamos decir enfermedad de Parkinson genética sino también casi con bastante seguridad en la enfermedad de Parkinson esporádica que era aquella que no sabíamos cuál era su origen la idiopática es genética no lo sabemos es ambiental exclusivamente no lo sabemos ahora se empieza a proponer que el gen este estaría también implicado en la esporádica en la idiopática bueno ese gen se descubre en 1997 y lo que se ha encontrado es que si el gen los genes tienen comportamientos algunas veces muy interesantes si el gen aparece duplicado en el cromosoma el gen SCNA aparece duplicado entonces la enfermedad de Parkinson aparece un poco antes entre los 39 y 65 años pero no va acompañada de signos de demencia si aparece triplicado entonces hay un una enfermedad de Parkinson de comienzo temprano aproximadamente diez años antes que los portadores de la duplicación y además muestran demencia fijaros como no es solamente tener la mutación una vez sino que si la tenemos dos o tres veces en el cromosoma entonces puede variar aspectos como cuando comienza si va acompañada de demencia o no este gen va a explicar un porcentaje que es relativamente bajo de la enfermedad de Parkinson familiar y luego antes os decía este gen LRRK2 que era el que tenía más incidencia pues sus mutaciones son las más comunes en la enfermedad de Parkinson dominante entre el 3 y el 41 por ciento de los casos familiares de los casos de base genética mientras que el gen del alfa sinucleina es solamente entre el 5 y el 10 por ciento bueno ¿cuántos genes hay? pues hay últimamente hasta 100 genes independientes que parecen que puedan estar asociados con la enfermedad de Parkinson lo que pasa es que la cantidad de incidencia que puedan tener en que aparezca la enfermedad pues es muy pequeña solamente hay algunos que son importantes como el SNCA el LRRK2 etcétera bueno esos porcentajes vamos a ver algunos algunas imágenes de enfermedad de Parkinson evidentemente es importante poder desarrollar una neuroimagen que nos muestre la posibilidad de que el sujeto tenga la base de enfermedad de Parkinson y por qué es importante pues porque esto está hecho en vivo no hay que esperar a que muera el sujeto entonces realmente se realiza mediante una técnica que se llama tomografía de emisión de positrones y aquí se está utilizando un marcador que es la dopa ese precursor de la dopamina con un marcaje con un átomo de flúor radioactivo entonces esto es un corte horizontal del cráneo que es lo que se ve más exterior y el cerebro lo que aparece bueno cuanto más rojo aparece tendríamos más cantidad de dopa con este átomo de flúor que está siendo captado aquí porque las neuronas de esta región esto es el núcleo caudado el putamen y otro núcleo que falta que sería esos ganglios basales que he dicho intervienen en el control de movimientos habituales pero de los cuales no solemos ser conscientes los hacemos y ya está y aquí llega ese neurotransmisor dopamina que viene desde la sustancia negra neurotransmisor dopamina que viene de la sustancia negra y en un enfermo de parkinson que pasaría ahí habría la misma cantidad de dopamina menos porque están muriendo las neuronas de la sustancia negra entonces en un enfermo de parkinson aquí habría menos dopamina dopamina que se fabrica a partir de esta dopa entonces se fabrica a partir de la dopa y se libera aquí y con esa radioactividad la puedo detectar en un sujeto sano vemos que efectivamente sus neuronas están recibiendo dopamina con el marcaje entonces los ganglios basales están funcionando perfectamente pero en un enfermo de parkinson fijaros la reducción de actividad que hay como si comieran menos dopamina en ambos lados hay todavía actividad pero menos por ejemplo en el lado este es el lado derecho aunque esté a la izquierda pues hay menos llegada de esa dopamina que ya se ha transformado en dopamina perdón de dopa que se ha transformado en dopamina si en vez de hacer una neuroimagen funcional como era la anterior hacemos una neuroimagen estructural una resonancia magnética estructural en esa zona donde está la sustancia negra pues en un sujeto control esto quiere decir health control control sano esta es la zona de la sustancia negra en un enfermo de parkinson fijaros como desaparece desaparece y podemos hacer una también funcional midiendo el consumo de glucosa que necesitan todas las neuronas para funcionar entonces bueno esto es un sujeto que tiene una disminución importante porque por ejemplo esto que es la corteza visual tiene una captura de glucosa bastante importante aquí como hay mucho blanco hay una disminución de blanco no quiere decir que no haya neuronas sino que capturan menos glucosa y aquí algo similar son este es un corte horizontal un corte horizontal un corte horizontal y esto es una visión desde arriba y nos muestra pues los ganglios basales son estos estos también y esto es una zona cortical la corteza motora entonces lo que podemos ver nos interesa más bien son estas gráficas donde nos da cuanto hay de utilización de oxígeno en el sujeto sano y el sujeto de Parkinson en rojo para distintas regiones por ejemplo caudado putamen putamen la parte posterior globo pálido exterior interior núcleo subtalámico sustancia negra tálamo corteza motora otra corteza motora pues siempre la utilización de oxígeno es mucho menor en el enfermo de Parkinson en esas regiones que en el sujeto sano porque hay menos neuronas funcionales vamos a considerar algunos biomarcadores para la enfermedad de Parkinson por ejemplo biomarcadores clínicos como puedan ser el desorden ese que antes os comentaba del sueño de movimientos oculares rápidos eso es un indicador que lo vamos a detectar mediante electroencefalografía hiposmia una capacidad olfativa disminuida estreñimiento desorden del estado de ánimo todos estos pueden ser biomarcadores clínicos para los cuales no necesitamos tampoco una aparatología muy complicada que nos muestran que estamos en la actividad no en la actividad en la fase previa a la enfermedad de Parkinson y luego ya pues efectivamente como antes hemos visto biomarcadores de neuroimagen pues por ejemplo relacionados con el sistema dopaminérgico puesto que va a ser el neurotransmisor afectado y entonces se puede estudiar una molécula que se llama transportador de la dopamina este transportador lo que hace es coger dopamina del exterior y la mete al interior de la neurona la que antes veíamos que era esta se llama fluor-dopa fluor-dopa o hay también una posibilidad de estudiar mediante neuroimagen la neuromelanina también podemos estudiar que es lo que ocurre por ejemplo en el líquido cefalorraquídeo y en sangre por ejemplo en el líquido cefalorraquídeo podemos estudiar la alfa-sinucleína total la alfa-sinucleína que aparece en forma oligomérica y alfa-sinucleína que aparece con fosforilación en esos en el caso de los enfermos de parkinson esas tres moléculas aparece aparece siempre en menor cantidad que en los controles ¿por qué? pues porque en el cerebro es donde queda mayor cantidad de alfa-sinucleína total de la oligomérica y de la fosforilada dentro de las neuronas la otra que ha sido pasada al líquido cefalorraquídeo es en menor cantidad también la alfa-sinucleína se encuentra en los glóbulos rajos y se ha evaluado en ellos la cantidad también se ha evaluado en el suero y en el plasma sanguíneo y los resultados son inconsistentes por eso no he puesto nada al respecto en cuanto al tratamiento que es lo último que vamos a ver lo que algunos autores dicen reconocen es que a lo mejor no todavía lo hemos conseguido pero que la enfermedad de Parkinson va a ser tratable por ejemplo mediante farmacoterapia dopaminérgica es decir algo relacionado con la dopamina como el precursor de la dopamina que es la levodopa a partir de la levodopa se puede mediante actividad enzimática fabricar la dopamina utilizando moléculas que pueden unirse al receptor de la dopamina como si fueran la dopamina pero que no lo son pero hacen su función la función de la dopamina eso es lo que es un agonista una molécula que hace la misma función yo no tengo dopamina pero me ponen el agonista y es como si la tuviera y lo que puedo hacer también es el enzima que me destruye la poca dopamina que tenga la inibo a la enzima que me destruye a la dopamina que se llama de esta forma monoamino oxidasa otra forma de tratar al enfermo de Parkinson es mediante intervención neuroquirúrgica en este caso se ha hecho estimulación cerebral profunda de un núcleo que se llama subtalámico y eso funciona bastante bien o bien mediante lesión y lo que hasta esta revisión que he encontrado no parece existir es tratamientos neuroprotectores o modificadores de la enfermedad que se hayan demostrado efectivos en esos ensayos clínicos de grado 3 entonces hay que de fase 3 perdón hay que esperar porque estos ensayos clínicos son muy largos y requieren un número elevado de pacientes entonces lo que se ha propuesto es desarrollar terapias de tal manera que se suprima la producción de alfa sinucleína entonces hay que dirigirse a genes específicos como el gen alfa sinucleína o a variantes genéticas ya antes veíamos el LRRK2 y otros y tal vez esa sería una forma de abordaje terapéutico que todavía no está ensayado bueno estas son las referencias que he hecho yo he puesto de lo que os indiqué en cuando subí los el temario de los seminarios pues indiqué una bibliografía las hay más antiguas más modernas y luego en castellano hay bastantes libros pero son más bien libros dirigidos a cómo cuidar al enfermo de Parkinson cómo atender al cuidador del enfermo de Parkinson etcétera etcétera podéis ir a cualquier casa grande relacionada con libros y ahí podéis encontrar una gran cantidad y os dejo aquí mi correo electrónico por si queréis hacerme alguna pregunta vale sobre todo esto es importante no perdáis el deseo de aprender alumni porque ya no puedo ser one.es bueno la universidad popular si si le vais a hacer alguna pregunta vale vale la razón última para el extremo de la enfermedad de Parkinson cuando ya la persona ya no es compatible la patología con la vida podríamos pensar que es cuando se afecta al control neurovegetativo del tronco encefálico podría ser cuando ya el tronco encefálico ya no es capaz de controlar el cardíaco ni el respiratorio podríamos pensar en eso si si por supuesto si si luego quería preguntar las el deterioro el deterioro cognitivo de las personas como usted ha dicho antes que una cosa es independiente eso no de la acumulación de cuerpos de Levy pero cuando ¿por qué las personas con Parkinson pierden ese control cognitivo porque podría ser ahora ahora por qué se llega al deterioro cognitivo pues por lo que muestran aquí fíjate la expansión fíjate la expansión por toda la corteza desde la región temporal medial y está afectando no solamente a regiones que podríamos considerar sensoriales básicas sino también por ejemplo a toda la corteza prefrontal no solamente lateral sino también medial y ventral la corteza órbito frontal por ejemplo y está aquí afectando a cortezas de asociación incluso multisensoriales y estas están junto con estructuras subcorticales están interviniendo en cognición ¿vale? es decir si nos quedáramos aquí el sujeto cognitivamente estaría brillante y moriría por problemas cardiorrespiratorios etcétera pero no aquí todavía sigue habiendo una cierta función pero a nivel cortical esto va teniendo alteraciones cada vez más importantes que son las que están en la base de esa no solamente alteración cognitiva también puede haber problemas psiquiátricos como depresión ansiedad ¿puede pasar a su correo? sí 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 tengo bastante en la web sí sí la web es la web y el correo es el correo es alumni porque una vez jubilado te lo mantienen un año lo de one.es pero ya cuando pasas al segundo año eres alumni y alguna vez mis colegas extranjeros me preguntan ¿usted ha pasado a ser alumno? y el año que viene pues seguramente ya no seré nada utilizaré mi gmail y ya está pero será la autónoma porque en otras no yo en la mía nada pues sí no la autónoma por lo menos nos dejan algo ya ¿cómo se puede reclamar cómo se puede reclamar que usted continúe aquí dando clases cuál es el impreso quien da los impresos para que usted continúe con nosotros tenéis que hablar con la universidad popular pero un momento que me va sí quería comentar que en el enfermo de Alzheimer el deterioro cognitivo es muy fuerte es por causa de la proteína que le afecta ¿estamos volviendo a Alzheimer o estamos en Parkinson? el Alzheimer respecto al Parkinson el enfermo de Parkinson tiene un deterioro cognitivo que puede ser hasta no tener roas o leve o fuerte sin embargo el 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 enfermo de Alzheimer tiene un deterioro cognitivo muy acusado pregunto si es por causa de la proteína que afectan a uno y a otro ese deterioro cognitivo sí es que ambas proteínas en el Alzheimer y la proteína en el Parkinson las proteínas tau y beta amiloide en el Alzheimer y la alfa sinucleina en el Parkinson al final lo que hacen es ir a la corteza cerebral ir no en el Alzheimer era venir de la corteza cerebral hacia el tronco del encéfalo aquí del tronco del encéfalo hacia la corteza cerebral quizás por el hecho de empezar en el Alzheimer antes en la corteza cerebral las alteraciones cognitivas van por delante y las alteraciones que dependen del tronco del encéfalo esas control cardio respiratorio el sistema digestivo etcétera etcétera vendrá después pero cuando haya alteraciones cognitivas aquí en el Parkinson no hay una corteza cerebral que sea distinta en el caso del enfermo de Parkinson del caso del enfermo de Alzheimer no pero allí hay una persona que está pidiendo pasarse después quisiera después de usted quisiera vale gracias sobre lo que decías de la acumulación de la alfa sin núcleo no esto si no quieres ir hasta septiembre tienes que aprenderlo qué contentos en septiembre yo vuelvo decías estas concentraciones en la piel en el colon en la saliva y no se a veces no lleva alguna prueba para poder ver estas concentraciones en el individuo vivo que no si 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 en el individuo vivo en este caso son en el individuo vivo ¿y hay alguna prueba que se haga que esté bien invertido en la enfermedad lo hacen los médicos no vayas a la farmacia que no te lo van no y ahora como disponemos de los biomarcadores pues te puede decir lo que pasa es que a ver una tomografía como esta ¿cuál es el detalle neuronal? ninguno aquí el detalle neuronal lo único que puedes decir es que hay aquí comparado con el sano hay menos actividad pero ¿cuántas neuronas están menos activas? por eso es a pesar de esto si la familia permite que pase a un banco de cerebros pasará al banco de cerebros y se cortará y se estudiará de todas maneras espérate porque me va enseña en primer lugar agradecerle a usted este magnífico seminario sobre cerebro y alteraciones o enfermedades neurovasculares en segundo lugar a la universidad popular por proporcionar a sus socios y a la ciudadanía en general seminarios como este y luego yo quiero retrotraerme a la sesión anterior sobre alzheimer no sé si puedo si puedo si, si, si entonces yo quería preguntarle como es decir nos ha hablado de que hoy por hoy para el alzheimer no hay tratamiento ni médico de fármacos ni de tratamiento quirúrgico y mi pregunta sería usted sabe o nos puede proporcionar algún método técnica para retrasar la evolución del alzheimer desde un comienzo por pérdida cognitiva hasta un estado de demencia y absoluta falta de contacto con el mundo gracias la la pregunta es complicada y yo esto siempre lo voy a derivar a que uno consulte con su neurólogo o psiquiatra porque son los que pueden tener toda todo el historial clínico de usted está fallando en esto en esto en esto utilice estas pautas de forma de vivir sería conveniente que usted tuviera una actividad cultural en el sentido simplemente de leer libros de tener una actividad pues hacer crucigramas etc etc porque es como si me presentan yo creo que yo he tenido un comienzo de Parkinson me gustaría saber pues no no puedo al respecto decir nada y es que tengo varias primero una información para las personas que estén preocupadas por el Alzheimer y es que en este pueblo precisamente tenemos un mecanismo de prevención del Alzheimer que lo que se utiliza y lo utilizan personas ya de cierta edad que sienten un deterioro cognitivo y quieren prevenir un mayor desagudo y este instrumento está en el centro de ancianos del Ayuntamiento de Madrid lleva lleva una neuropsicóloga seis años trabajando y tiene muchísimos grupos y algunos de ellos ya con posibles enfermos o enfermos de Alzheimer donde utiliza una serie de técnicas de prevención del desarrollo cognitivo y le iba a insistir a usted en esta misma línea usted sabe de qué manera se puede ayudar desde el punto de vista cognitivo a un posible enfermo de Alzheimer hombre los comentarios que yo he hecho anteriormente pueden servir pero claro eso no frena seguramente la rapidez de la evolución de la expansión de las neuronas que estén afectadas por Tau y por beta-amiloide es lo único que puedo decir quizás sería interesante que nos dijera cuál es el mecanismo que utilizan estas personas llevan algún tipo de la monitora utiliza una multitud de técnicas concretas por ejemplo utiliza el sistema de sumas y restas utiliza el tema de proponer palabras que empiecen por va utiliza mecanismos de repetir una figura geométrica es decir si hay hay test para comprobar que efectivamente no que creía que hacía usted referencia a que había algún sistema a través del cual se pudiera localizar a una persona que se hubiera perdido porque la memoria ya no le funcionaba adecuadamente no no personas que todavía les funciona mi pregunta era su opinión esto es útil si 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 por supuesto lo que pasa es que eso puede poner de manifiesto por ejemplo la pérdida de memoria puede ponerse de manifiesto por otra enfermedad que no sea necesariamente alzheimer esa es la cuestión pues por ejemplo la demencia frontotemporal no la demencia en general porque la demencia en general puedes tener demencia esa de los cuerpos de levy la demencia de parkinson la frontotemporal la claro entonces hay que ver no solamente los aspectos cognitivos los aspectos de conducta sino si se puede evaluar aspectos fisiológicos del cerebro sin esperar a que se muera es necesario esperar a que se muera me pasa como un neurotransmisor no a ver si si me lo permite el maestro yo podía comentarle al compañero que yo he vivido años con una persona con el címer de mi madre y utilizó cosas cotidianas como era que pues me ayudara en la cocina a frenar patatas a hacer cosas de estas que al andar no o sea subiera los pies no que cuando íbamos de paseo se fijara en las flores se fijara en los árboles la música canciones cantaba con ella música incluso de la infancia esa iba a ser probablemente la única de la que se acordara porque si le ponías una música del día anterior no no claro pero si se acordaba por ejemplo también de las canciones estas de de las no de tuple sino de pero que era antiguo esto si claro pero que se acordaba canciones y bueno pues hablar que las cantara que las dijera hacíamos clases ya sabía leer muy bien leía y nos contaba un poco muy muy ayudada lo que había leído cosas muy cotidianas si lo que yo quiero que se os quede un poco en la cabeza es el paralelismo entre los cambios conductuales cognitivos y los cambios cerebrales es decir si estoy perdiendo la memoria lejana no perdón la memoria cercana es porque el hipocampo no funciona para crear las memorias y aunque intente pasarlas a la corteza cerebral donde se van a almacenar no pero la lejana las canciones de la infancia de la juventud sus cuples etcétera etcétera esas sí las está recuperando de la corteza cerebral y por eso puede pero cuando la corteza cerebral la haga tampoco pero por ejemplo ella sí se acordaba de las nombres y de quién éramos cada una de las personas que estábamos con ella evidentemente perfectamente había mi nombre y de mis hijas o sea que también tenía una capacidad luego yo sigo insistiendo en que con personas de Alzheimer con la misma pues digamos gravedad ¿no? tenían conductas muy distintas muy diferentes a mí eso me sorprendió mucho en las salas ¿no? desde agresividad a una tranquilidad enorme claro porque no le afectaban solo la misma estructura a unos y a otros esa heterogeneidad es porque hay heterogeneidad también de afectación en estructuras cerebrales entonces por ejemplo si te afecta la amígdala además de la sustancia negra pues en ese enfermo de Parkinson puedes tener una agresividad importante personas que no hablaban ni nadie hablaba había diferencias importantes y como ha dicho compañero de verdad pues muchas gracias por buen hacer bueno y su buen decir su buen manifestar porque ha sido muy didáctico y muy interesante gracias a vosotros os quería comentar porque bueno la universidad le vamos a dar un diploma también para que es algo simbólico ¿no? porque tampoco es que valga tampoco es que valga para mucho ¿no? pero bueno él ha dado dos seminarios envió un seminario primero de psicopatías y no le dimos el diploma y otro de sí, sí y otro de enfermedades neurológicas que es este que acaba hoy entonces bueno sobre lo que tú has comentado vamos a tener ¿no?